¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su noticiero Arco TV. Hoy es martes 27 de junio y este es un avance informativo. Este es un avance informativo. Arco TV Hidalgo. De Hidalgo para el mundo. La información es poder y el poder se los da. Arco TV Hidalgo. Durante el Día Naranja, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural llevó a cabo una actividad física. Noticieros Arco TV. Natividad Castrejón reconoció el trabajo de educadores comunitarios del CONAFE. Noticieros Arco TV. Necesidades históricas serán atendidas en la región Tula. Noticieros Arco TV. Este viernes 30 de junio a las 5 de la tarde, a cargo del ballet Tuna Roja del municipio de San Salvador, se va a llevar a cabo un gran evento. Noticieros Arco TV. Brindan DIF estatal y la Secretaría de Educación Pública, Educación en Niñez Hidalguense con problemas de salud. Noticieros Arco TV. Secretaría de Salud en el Estado de Hidalgo garantiza acceso sin discriminación a los servicios de salud a personas de la diversidad sexual. Noticieros Arco TV. Resurge el turismo en las ventanas por Festival Alpino. Noticieros Arco TV. Promueve Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo atención a adicciones a través de sus centros de atención primaria UNEMECAPA. Noticieros Arco TV. Continúa presidente del PRI, Marco Mendoza, trabajo conjunto con los diferentes alcaldes PRIistas. Noticieros Arco TV. Firmas, foros, sondeos y consulta directa a la ciudadanía. Etapas para elegir al responsable nacional para la construcción del Frente Amplio. Noticieros Arco TV. Aquí, en Tu Voz es Mi Voz, denunciación Adana. Noticieros Arco TV. Nos vemos en un rato más, aquí con toda la información, en donde la información es poder y el poder se nos da. Noticieros Arco TV. Este es un avance informativo. Arco TV Hidalgo. De Hidalgo para el mundo. La información es poder y el poder se nos da. Arco TV Hidalgo. Arco TV. El refugio de Omitlán. Tu restaurante bar favorito desde 1977. Te ofrece lo mejor de la cocina mexicana. Con amor y sazón. Salón para eventos. Hospedaje. De 10, uno come gratis. Abierto viernes, sábado y domingo. De 9 de la mañana a 7 de la noche. Copa de bienvenida y rica botana. El refugio de Omitlán. Un refugio con calor de hogar. Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para aprenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. El canal de tu confianza. Arco TV. Canal 12. El canal de tu confianza. Arco TV. Canal 12. El canal de tu confianza. Gracias por ver el video.